hola pros y cracks bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo construir la casa más pequeña de las aldeas en minecraft sin más preángulo comencemos bueno los siguientes materiales que vamos a ocupar son tablón de madera, antorcha, cama, escadera de adoquines, puerta de roble, panel de cristal tablones, adoquines y bloques de hierba también ocuparemos las escaleras de madera pero ahorita no las vamos a ocupar haremos una base de 3x2 bloques si no me equivoco más o menos así les tienen que quedar voy a ir rellendo todo su estilo y lo vamos a ir a rellenar con piedra y aquí pondremos una estrada, bloques de piedra y en cada esquina pondremos un robo y tronco si me equivoqué la base es una de 5x4 vamos a hacer un marco aquí colocamos la puerta y aquí la antorcha ahí los troncos los pueden colocar en la posición que ustedes quieran pues así así como lo estoy haciendo lo pueden encontrar así en las aldeas antes de pasar a el techo haremos la decoración profunda y esto no es mucho creo que los aldeanos se conforman con un lugar de un lugar pequeño horrible y pequeño muy bien ahora si vamos a usar los tablones ahí esta las caderas de roble y bueno antorchas donde se les de la reverenda gana en este caso se quedan acá bueno antes de terminar el techo vamos a poner troncos de roble ahí como ustedes quieran me gusta más que los troncos miren para arriba ahora si comentemos con el techo este será un techo simple muy fácil es un techo en forma de beblo volteada volteada igual que un panqueque bueno no tan igual que un panqueque pero ustedes ya me entienden lo mismo lo hacemos de este ladito odio cuando pongo mal en las caderas y por aquí vamos a ponerlo para acá y por aquí vamos a ponerlo para acá eso ya casi terminamos esta casita y bueno como últimos detallitos para esta casita vamos a poner escotillas y vamos a coger flores las flores que ustedes quieran no importa el tipo la que quieran vamos a hacer esto por aquí eso ponemos las flores por acá voy a hacer algo ok esto es completamente opcional solo que esto es una pequeña manía que me pegó y es que para simular más o menos como una chimenea con un techo por acá espero que les haya gustado la casita a mi pues en lo personal me parece muy bonita muy estética la casa es muy pequeñita y no les recomiendo mucho pasar un survival en la casa pero la verdad que esta muy bonita muy estética y debe ser una de las favoritas de los aldeanos porque a ellos les gustan unos lugares pequeños la verdad no lo se pero ahí me rodeo hasta la vista hasta la vista chao 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 chao